Se perfira una sombra violenta con tus ojos abiertos La sombra que paga el recuerdo de besos inciertos Tu silueta atrevida y galana borró mi tristeza Que al besarte tomó la mañana Cuántas de sorpresas No estaba olvidado por fracasado y llenas de luz Guardando el pasado en un dechado de raza y jesús Divina sorpresa que vio tu belleza Fragante triunfar Suave promesa de un amor que empieza como tu madre cabal Que en pie de azucena despertó el poema en mi soledad Y en tu frente, bueno, una de ademas temblor de ansiedad Tu amor, tu boca preciosa Y el sueño de rosa de tu malidez Provocó impetuosa La inquietud curiosa de amar otra vez La inquietud La inquietud La inquietud La inquietud La inquietud La inquietud ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué haces? ¡Otra vez!